Y yo que paso, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros pues un peche rápido que pusieron en el servidor oficial y es que como vosotros sabréis si habréis ido a la jungla, la jungla está durísima y han hecho algunos cambios en objetos para que sea eso un poquito más fácil de hacer, luego ya vendrán cambios más grandes que están en el PB y el escudo reliquia ya sabéis que se lo compra la de Kerry y el support y eso es orgánmico, el oro que ganan porque se tocan unos a otros, pues eso lo van a cambiar pues vamos a empezar por el escudo reliquia y es que ahora la pasiva, en vez de cargarse cada 30 segundos, pues se carga cada 60 aunque la versión mejorada se sigue cargando cada 30 segundos para hacerlo viable a los support normales y tal y cual la ejecución, eso de que mata al minion y le da oro y vida al aliado, solo funciona si los ataques básicos que haces tú son melee eso es una jodienda bastante gorda por ejemplo para Thresh, que es un campeón que se compraba escudo reliquia y que el pobre, bueno si ha hecho cosas malas porque Thresh está OP así que, que le jodan, no hombre, pero si, vale, debería de poderlo usar a Thresh pero no va a poder, por ejemplo Leona si lo va a usar y Tarik toda esa gente se va a beneficiar y también han arreglado un bug, bug entre comillas porque como Ryode está tan bueno y tal y cual pues la ejecución ejecutaba los moquitos de Zack, vale, cuando le saltaba la pasiva ejecutaba los moquitos de Zack, eso era indignante vamos con los cambios en la jungla, bueno en la jungla, en los objetos para junglear y es que el de esto el machete, la piedra espiritual y la navaja de madre pues tienen una pasiva que que hace daño y etc, etc, ¿no? pero aparte te cura 3 puntos de vida con cada ataque básico pero ahora te va a curar 5 de vida en vez de 3, eso es bastante bueno también el farolillo, la versión mejorada de navaja de madre se ha reducido su coste de 1.800 a 1.650 eso es bueno y han resuelto un bug por el cual la sanguinaria valía más barata de lo que era, vale en vez de valer 3.200 pues valía 3.000 ahora vuelve a valer 3.200 y nada, pues estos han sido los cambios así los jungles van a ir un poquito más mejor luego ya, como bien dije antes vendrán cambios más gordos del del PB como que los bichos de la jungla van a meter menos y y pues bueno el escudo reliquión va a a dejar de comprarse de la de Kerry porque eso es asquerosísimo lo que pasa ahí, ¿no? pues bueno señores espero que os haya gustado like, favorito y tal ayuda un montón cualquier cosa ya sabéis arroba que me echa un crane y nada que nos vemos pronto ahora que nos vemos pronto